El Museo Popular de Sino, hay constantes de medicina, fileterapia. Aquí hay más cosas, al fondo también. ¿Qué le llamas a él? Besenlo, besenla. Besenla, él llama a él, ¿no? ¿Nelson cuántos años tiene? ¿De qué? ¿Cuántos años tiene usted? 11 años, está muy jovencito. Yo era pequeño, me acuerdo yo. Esa apellida es de Silocos. ¿Sí? ¿De Silocos? Ya que está llegando, me acuerdo de todo mi papá. Vea Pizarro, vea. Pizarro lo mataron también, ¿cierto? Sí, claro, claro. Acá está Pizarro, vea. Pizarro. Vea, vea, aquí está como un amigo, vea. Como un amigo, ¿no? Haciendo así. El chistoso Pizarro, tan chistoso. Con este amigo, vea. ¿Sabes quién es? Este amigo, mamá. Se llama Andrés. Por aquí hay más cosas. Néstor, por aquí hay más cosas, vea. Este es Silocos y Contación Nueva Luz. En rutas de hoy. Ruta muy especial con pacientes de salud mental. Y con estudiantes de medicina. Vamos a ver, Néstor, ¿qué conoce de aquí? Néstor, mira. Néstor, ¿qué va allá con el M19? Néstor, mira. Néstor, mira. Néstor, mira. La bruja. La bruja, la bruja. Ah, la bruja está allá. ¿Dónde están? Ahorita la muestro. ¿Cuál es la cámara más vieja? Pues hay mucha, mira allá, esa... La gujita. La gujita, la gujita. Esa sirve, todavía funciona. ¿Quién dio esa? Es de matraca. Son bacanas, ¿no? Sí. Eso de que ya era de las películas. Yo era de las 40. Hay que jugar en celulares, ¿no? ¿Toma así? No. Pero es que yo veo como una luz. Ah, ¿le gustó los ocho candelas? Claro, sí, el petróleo. ¿Eso era? Sí, el petróleo. Esos candelas.